¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Hola Raquel! Vale, la mecánica de hoy Hoy no está lo del botín, claro Porque lo conseguimos ¡Sí! Seguimos los botines, let's go Y aquí estamos Estos señoritos que tenemos aquí que se acaban de presentar Algunos más tímidos que otros Han hecho un gran récord en el parkour que estamos realizando Con Campofrío, bueno, ¿qué hemos realizado? Porque han ganado ellos y ahora van a jugar Con nosotros De verdad, vamos a intentar no ser muy lastre No somos muy buenas en el parkour ninguno Pero lo vamos a pasar muy bien, seguro Perfecto Hay que hacer muchas cosas Ellos eligen con quién van según su ranking De parkour Vale, entonces necesitamos tiempos A ver Pues Arf, eres el primero, eliges Antes yo pregunté en un chat y me dijeron que la mejor era Nia No sé de qué hablas No, esa es para, para, gracias ¡Nia! Vale, pues yo con Arf Vale, te toca White Sí, White Your turn Yo, yo para sin amor Bien Y la más preciosa y más bonita para Patricia Vamos a hacer un pedazo de team, Patricia A ver, yo sinceramente Siendo las chicas que somos Yo creo que va a estar todo muy igual Vale, genial Pues vamos a hacer pruebecillas, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Y como os he dicho antes Esperamos no desesperaros mucho Tratarnos con cuidado Somos malas Nah, seguro que no Bueno, entonces lo hacemos una vez cada uno Hola Soy Mr. Snacking ¡Cuéntanos, Mr. Snacking! Vale, os tenéis que poner todos en la casilla de salida ¿De acuerdo? Vale ¿Dónde estabais? Vale Tenéis que ir por parejas Vale Entonces, cada uno de vosotros en vuestro equipo Tenéis que elegir una barca Y primero conduce uno Y la siguiente vuelta conduce el otro Es una carrera de relevos Vale, como son invitados nuestros Que conduzcan ellos primero En la siguiente nos peleamos nosotras ¿Os parece genial? Perfecto Chicos, adelante Dale, Patricia Dale, Patricia ¿Cuál es tu color favorito? ¿Estáis listos? Vamos Estamos ready Tengo los plátanos de Mario Kart Mira ¡Pam! Hago la cuenta atrás Tres Dos Ya ¡Go! 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 Tú dale, no pa'lante Tú pa'lante Ahora izquierda Ahora izquierda Izquierda Sigue, sigue, sigue Tú no suelces el freno Tú dale, tú dale a fuego Sí, es difícil adelantar Ahora lo adelantamos Perfecto Tú dale, tú dale Derecha 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 ahora, sí Ahí tú sigue Dale, dale, dale Ahí está con las burbujitas Sigue, sigue, sigue Toma, te tiro cosas Ellos son complicados Ahora es el momento Es el momento Derecha Cuidado Sí, 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 es verdad No nos podemos pegar a ellos Ese es el problema Al final de todo hay un salto O sea que No te preocupes No pasa nada Si quieres que te aparte un tiempo Tómatelo Hay un salto Si no te pegas a ellos Ahora no saltes No me vas para ahora Vale, estamos ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¿Qué ha pasado? No ha llegado No ha llegado Venga, sigue para adelante ¿Ahora te sales? Oh, sí, te toca ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dame, punta detrás Paliza, paliza Paliza, vamos sobrado Vais Madre mía Bueno, bueno, bueno Se nota muy bien Ahora mía, nada mía ¡Ahora mía! ¡Ahora mía! ¡Ahora mía! ¡Aaah! ¡Que llegamos! ¡Que llegamos! ¡Que llegamos! ¡Aaah! Es broma, ¿no? Si ha llegado Mery, ¿no? ¿No ha llegado Mery, no? ¿Pero qué ha pasado? No vale, no vale ¡Vamos! ¡Qué caos! Pero ha estado muy bien Chicos, aplausos No puedo más De verdad ¡Siguiente, vamos! ¡Ahora nos vamos! Pues nos vamos para el parkour Hola, mi Terenaki Vale Vale, ¿quién es la que menos ha llegado? ¿Quién ha sido la última? Nosotros que no hemos ni llegado Vale, pues venga Vale, empieza tú Perfecto Y dale tú también Y luego seguimos nosotros Para que haya un poquito de ventaja Darle compañía de parada Tienes que venir conmigo Consista en ser un equipo Y dale, a ver y soler Dale Bueno, ya verás tú, eh ¡Ay, me caí! Pues ya caí Pero vale Sí, tú puedes seguir Pero... Tienes que ir más o menos A la parte ¡Amonía! Pero, a ver, a ver Que vamos muy bien ¡Aaah! ¡Bien, Nia! ¡Amonía! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Testú! Pero bueno Ya están todos los tíos aquí ¡Que me ha empujado! Me tiro, perdón Me tiro yo también Me tiro yo también Lo siento Para, me voy a odiar Que es la segunda vez que se lo hago No, me acabo de tirar ¿No podemos quitar el PvP? ¡Me sale inconsciente! ¿Qué haces? ¡Sin vergüenza! ¡Ay, que coca toda la pantalla! ¡Vamos un equipo todo! ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Qué me acuerdo! ¡Cómo lo he visto! Para, sin presiones Estamos detrás tú y yo Para, espérate compañero Para No, pfff Criada La última vez nos pegamos aquí Yo voy por el lado izquierdo Me vale pegar, eh ¡Puff! Me estás pidiendo demasiado, eh Te lo digo A mí me sale solo lo de pegar ¡Anda! ¡Qué mal! Y hay que repetirlo entero Estoy esperando a mi compañero ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Rápido El lado izquierdo es mejor, ¿vale? Cuando tengáis que elegir El lado izquierdo es mejor Más cómodo Nos vamos ¡Ole, ole! Muy bien ¡Hola! ¿Por qué? ¡Ay! Me he caído yo también ¡Uf! Mira, por aquí es muy fácil Si me sigues Mejor entonces Esto es más riquísimo Mejor ¡Ole, ole! ¡Así aprendo el parkour! ¡Vamos, racaleña! Te has echado para atrás ¿Qué ha pasado? ¡No llego! Creo que Mr. Snaggy No le gustaría tan rápido ¡Ah! ¡Pero si estoy aquí contigo! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No llego! ¡Vamos! ¡Se intenta! ¡Ay! ¡Oh! Se ha muerto Tienes que empezar No pasa nada Voy atrás a buscarte ¡No, no! Me he vuelto Estoy de vuelta ¡Uy! ¡Chao! Creo Creo que no lo estás entendiendo Quédate quieto ¡Ah! ¡Ah! Perdón ¡Bien! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡Has dos niveles! Es increíble ¡Eso! Es una cosa Muy poderosa ¿Qué ha pasado? Eh, estás conmigo Mira, he bugeado el juego ¡Meri! ¡Meri, meri! ¡Meri, meri! ¡Meri, meri! Mira suelo ¡He bugeado el juego! ¡Me lo he pasado ya! ¡Lo he bugeado tú! Si ibas a caer, al final Te lo has pasado ¡Dios! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me puedo jodas! ¡Lo acabo de ver! La vida mía de cada día Bueno, ¿nos vamos o qué? ¡Ostras, eh! ¡Venga! ¡Merry, que tú puedes! Yo puedo, sí, eso creo, creo Vamos, Nia Dios, es que los paneles, ¿eh? ¡Míralo, míralo, va a flying! No me he caído ¡Eh! ¡Míralo como precioso! ¡Patricia! ¡White, cómo vas, dónde estás? Muy mal, muy mal, la verdad ¡No veo, no veo, no veo nada! Hay que ir hacia adelante, ¿vale? Hay que ir hacia adelante Vale, hacia abajo, hacia abajo ¿Esto por dónde es? ¡Dale, Patricia! Ah, sí Y ahora hacia el otro, exacto Ahí, ahí, ahí Ah, no, sí, sí, es por aquí, es por aquí Escaleritas hacia abajo, Patri ¿Se puede, se puede? Sí, ¿no? Sí, 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 sin miedo al éxito Ahí, ahí, ahí Escaleritas, más escaleritas Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Vale, vale, vale Ah, me falta mi compañero Te he dejado ¡Hola! ¡Ah, sí, que has llegado! ¿Hola? ¿Y Mary? ¡Hombre! ¡Mary! 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 ¡Hole! ¡Vamos, Patricia! Mary, no te entiendo, Mary Entonces, ¿quién volcán o...? Tenías que pasar antes que ARP ¿En qué momento te ha adelantado ARP? Vale, ¿el arco puedo utilizar el que tenía el anterior? ¿O da igual, no? Sí, 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 sí Yo voy a utilizar el de para que me da suerte ¿Sólo hay una flecha? Sí Solo una flecha, solo un tiro Vale, 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 pues venga Hay que una AITO a por todas, eh Venga, va Difícil, eh No he marcado ni uno ¿Ahora me has apuntado? Bastante más arriba Pero no sé dónde he disparado No sé dónde he llegado Ah, vale, más abajo Ok No, me he pasado Yo también me he pasado Si te sirve de consuelo ¡Ojo! Madre mía, pero madre mía Eh, no mía No mía, vamos a hacer Sí, Madrid Vale, Madrid Ya menos pa' que detengo Vale, entonces Pues cuando terminéis Pedís Decís TP y ya está Sí Uy, qué buena es Sí, falta Patri por aquí Punto Muy buena Meri Llevamos uno y uno Tú y yo, eh Increíble Vamos volando Cinco puntos Yo no, me cago en la He tirado un poquito Bastante arriba La primera es para tantear La segunda es para marcar Ya, eh Ahora, ahora Uy Estamos, no pasa nada Arf, no se nos puede dar bien todo Tranquilo Bueno Supongo que somos el equipo dos Nosotros Equipo dos, terminado Muy mal, ¿por qué? Has metido dos puntos, ¿no? Bueno, sí, pero en total Entonces están mal los puntos Porque yo he metido cinco Y uno, seis Uy, ¿quién lleva doce? Madre mía, madre mía Más dos Tiene que ser ocho, ¿no? Otro, vosotros lleváis doce Eso es el de para No, nosotros llevamos doce Casi igual Quédate con ese ángulo Estamos pesta ¿Tú crees? Sí No Un poquito más abajo a lo mejor Pero muy poco No sé cuándo puntos tenemos La verdad Tres En este hemos pillado tres puntos Vamos bien ahora ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Me siento útil! ¡Hola, ni! Eso está saliendo Más abajito, eh Ahí, ahí Vale, bien, bien El problema es que me he movido sin querer Bien, bien, bien Estamos, estamos Estaba bien ese ángulo Sí, pero me he movido No sé dónde estaba Y tan mal, y tan mal, y tan mal Pero es que me he vuelto a mover La lanza y me muevo No sé por qué ¿Puedes quitarte lo chete? ¿Uips? Un poquito tal Ya, basta Perdón No, ya vale O sea, es que no paras Pero Se te está notando ya, eh Que llevas chetos No he metido otra más de cinco Pero un punto, me vale Ya está Olé Cinco Sí, pasé Es murciano esta muchacha Cuatro, nueve Ostras Jóate, dos, cinco Nueve, diez Claro ¡Qué sad! No quería acertar ¡Eh! ¡Eh! ¡Hacker! Se ha salido del mapa ¿Esto es lo que ha hecho para? Yo también quería tirar a giro Vale No puedes saber qué hay dentro, eh Raquel Una vez que abras uno Os tenéis que dar con él Gorgorito ¿Dónde habrá todo? ¡Muñito! Ahí no falta Sí, pero son tres materiales en tres sitios diferentes Lo cogemos de este Espera, te doy un poco de Sí, yo te doy la mitad Exacto Yo he pillado la mitad Sí, ven, ven Dame la mitad aquí Perfecto ¿Has cogido la mitad de todo ya? Yo tenemos Tengo, tengo, tengo Tengo andamios Perfecto Los andamios en realidad son para no matarnos Es que me ha tocado la voz fácil No Es que tengo cosas del otro día ¡Cole, Patricia! Patricio, corre No puedo desvistarlo más Te tiro la mitad Esto es todo lo que había, ¿no? Todo, tíralo todo ¿Tía? Tía, creo que no ¡Cójalo otro lado! ¡Cójalo otro lado! ¡Cójalo, Mary! ¡Cójalo todo! Pero ya se puede empezar, ¿no? ¿Qué nos ha tocado? ¡El libro! ¡Pero se ha tocado! ¡Pero es tu Patricia! ¡Oh, no! ¡Esto es peor! ¡Pero es perfecto! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Está bien! ¡Acabo de pasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡La mitad, la mitad, la mitad! ¡Como la mitad, niña! ¡Ah! ¡Es que te cito la mitad de cosas! ¿Sabes lo que hay que construir? A ver, a ver, a ver ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Pero si esto es más fácil! ¡Pero! ¡No, no! ¡El otro es mucho más fácil! ¡Esto es horrible! ¡Pero qué acaba de pasar! ¡Pero, para, para! ¡Esto es horrible! Mira Vale Si algo ha tendido en este juego Es que no hay que ser ambicioso Así que no, tan grande no Que no, es que no noto tiempo ¿Ves? La cabeza cuatro ¿Qué es esto? ¡Pero no lo escribas en el chat! ¡Saboteada por mi propio equipo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a meter la rosa! Toma, toma, toma Podríamos a verle En realidad el cerdito Viene Lo que no sé cómo hacerle la cara Bueno, está bien, ¿no? Pues, está bien Uno más Un minuto más Un minuto más ¿Está bien? Sí, sí Un minuto más, por favor A ver El cerdo es lo más parecido A como es el cerdo de Minecraft De todo lo que habéis hecho, ¿eh? El maestro El creeper está sin acabar Que sí He de decir que sí 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 Pero para mí es el más difícil el creeper Porque mira, le hemos puesto textura Ah, pero eso ya depende No, eso Ahí sí que es un plus, ¿eh? Como hubieses elegido la opción, claro No, pero es que le han puesto textura Se han querido complicar No sé por qué Es valorar Hay que valorar Por la parte Esta parte se ve la cara De aquí, de adelante Me gusta la torre verde ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro! A mí me gusta Eso es verdad ¿Y esto qué es esto? Esto es una oveja de Halloween Esquelética ¡Ja, ja, ja! Hemos hecho la oveja esquelética Oye, ¿quién ha puesto esto verde? Esto verde no estaba, ¿eh? No me liéis ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una oveja esquelética Deja de ponerle ¿Qué es esto? No, 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 no Te lo quiero un poquito todo Gracias por ver el video.